Sí, un año que se arrancó muy complicado, con roturas y se paró tres fechas, que calculo que en una de esas no hubiéramos parado, hasta hubiéramos estado perdiendo el campeonato en la última. Es decir, has tenido un buen auto, y bueno, y también vos te has asentado para manejarlo, digamos. Sí, a mitad de año, cuando se rompió el motor y se hizo uno nuevo, ya el auto apareció. Y bueno, el auto siempre anduvo, por ahí le faltaba algo mecánico o algo de chasis, pero bueno, hizo un conjunto que ahora anda bien, y bueno, tenemos auto yo creo que el año que viene para andar bien adelante. Esto estás diciendo ya que estás confirmando que vas a ser de la partida la primera semana de marzo. Sí, de no pasar nada, estaremos compitiendo, es lo que nos gusta, así que de alguna forma vamos a tratar de llegar, creo que es el primero de marzo. Sí. Marcos, te pregunto, subir al podio en el campeonato, si bien subiste tercero, ¿es la primera vez que subiste al podio o ya has tenido alguna otra oportunidad? Podio de finales, de final de campeonato. Final de campeonato, final de año. Estuve cuarto, quinto, bueno, entre los tres no había estado nunca. Bueno, es otra sensación aparte, pero más que todo es para el grupo de gente que trabaja mucho, así que para los chicos del otro taller también que me ayudan. Sí, además, como decías, hacer podio en el campeonato junto a Bassi, junto a Nico, creo que eso es bueno. Sí, sí, son pilotos que, bueno, Nico lo perdió por una goma y que era el candidato al campeonato. Y bueno, y Bassi también, referente de categoría, así que estamos orgullosos de haber quedado entre los tres. Está previsto, me contaban el otro día, que se sume una nueva fecha o un nuevo circuito que sería en la Bulacia, Marcos. Sí, se está hablando de, creo que si se hace la pista en la Bulaya, van a hacer dos carreras este año, y bueno, irán a hacer dos en Alejandro y Don Bulne, porque son ocho. Bueno, Marcos, como siempre, la posibilidad que quieras agradecer y saludar a la gente en estas fechas que se aproximan, y bueno, también para aquellos que te han acompañado durante el año. Bueno, sí, agradecer como siempre a mi familia, a mi viejo que empecé que estoy acá, a Miguel Morra, que fue uno con mi papá, junto, que fueron a buscar el primer auto ese para correr, y bueno, que me ayudó hasta el día de hoy, a Esteban, que me ayudó con el motor, bueno, a Marcos Zambroni, a Titi, bueno, a Toto, a mi hermano Marcelo, a todos los que siempre me dan la mano y a todas las propagandas, ¿no es cierto?, que de alguna forma colaboran.